el viveros más de valero asalta la cancha del líder tras vencer 2 a 5 en hollería paso al frente importante de los segorvinos que jugaron el mejor partido de lo que llevamos de temporada y que sirve para llenar de confianza el depósito del equipo de david gaspar el viveros más de valero fue superior a su rival desde el principio del choque supo sufrir y se llevó el triunfo por un solvente marcador de 2 a 5 tres puntos muy trabajados y merecidos en la pista del líder que deben de servir para que el viveros más de valero continúe con su mejoría y siga escalando puestos en la tabla clasificatoria la próxima semana nuevo coco para los segorvinos que recibirán al filial del levante unión deportivo fútbol sala